bueno pues chicos hoy os voy a enseñar a cómo activar un sistema fácilmente de hiper más infiniti a través de los servidores de myrk de spain esto es muy sencillo a ver lo primero que tengo que decir que los servidores de maraca de spain no hay juegos entonces lo vamos a hacer en dos pasos primer paso es descargar la media los setting y tal y después añadir nuestras rugs venga pues vamos a hacerlo en primer lugar que tenemos que hacer es abrir nuestra aplicación de hiper más infinito una vez que la hayamos abierto tenemos que fijarnos que lo primero que tenemos que fijarnos es que tenemos un total de sistemas activos vale es que es el mame que viene por definición vale que voy a hacer abrir filetilla una vez que abrimos filetilla nos vamos a dirigir a esta pestaña en esta pestaña nos van a aparecer dos modos gratis y cremio es decir a todo el mundo que es gratis es para todo el mundo el premio es solamente para mí porque porque estoy trabajando con el servidor y necesito más conexión entonces yo me he hecho un usuario para mí y le he llamado mi usuario premium para poder transferir archivos más rápido pero no tiene nada que ver con ventas ni con nada vale chicos ni con nada el premio y solamente lo estoy utilizando yo para poder descargar y subir al servidor más rápido vosotros vais a tener que utilizar el servidor gratuito yo voy a utilizar el premio para agilizar un poco el vídeo bueno una vez que abrimos el servidor premium o sea el servidor gratuito os va a aparecer esto vale os va a aparecer esto que tenemos que hacer pues vamos a tener que seleccionar el sistema que queremos pasar y va a pasar uno que sea pequeñito para ir más rápido en este caso nec supergrave nec supergrave os va a venir como podéis ver pone nec supergrave que es el nombre del sistema y los megas que ocupa y ya pone directamente que sin juegos que es lo que vamos a descargar aquí toda la media toda la media y la data base vale pues como lo hacemos seleccionamos el sistema y ya nos pondrá estas carpetas en algunas aprendan otras carpetas o siempre vamos a tener que seleccionar todas las carpetas seleccionamos todas las carpetas y la pasamos a la parte de la izquierda pero antes de pasarlo yo ya lo he dejado configurado pero comprobar que está en zeta seleccionado zeta hiper spin vale que está seleccionado z hiper spin vale por si acaso lo lo hacéis de otra manera vale bueno el caso es que tenemos que pasar estas carpetas a z hiper spin y ya lo dejado todo configura se va a transferir todo y si en algún caso os pide sobre escribir como me lo pide a mí le tenemos que dar sobre escribir y usar siempre esta acción y vamos a aceptar transferencia completada todos los archivos se han transferido con éxito si por algún caso lo pusiera que no se ha transferido con éxito tendríamos que mirar aquí en esta pestaña transferencias fallidas aquí nos van a poner los las transferencias que han fallado solamente con pulsar el botón derecho sobre una de ellas deberíamos a reiniciar y poner de nuevo en cola y en cola le daríamos a procesar con la y ya se lo volvería a descargar eso es porque ha habido algún error pero fijaros bien en los errores vale si os ha dado un error tenéis que hacer lo que os he dicho bueno una vez que ya tenemos descargado del ftp nuestra media data base y setting tenemos que salir de nuestra aplicación de marcar es ahora que tenemos que hacer meter los juegos como tenemos que meter los juegos los juegos tienen un nombre específico ya que habéis tirado de marcar es que hay pues tiene un juego un nombre específico como localizó yo ese nombre pues mirad muy sencillo nos vamos a meter en mi pérez pin y en datas bases de data base nos va a aparecer la carpeta next super graph que hemos descargado a través del servidor pues muy sencillo nos vamos a ir a la carpeta a donde pone al a la data base de next super lo vamos a abrir y aquí nos va a poner el nombre del juego solamente lo que yo estoy subrayando solamente lo que yo estoy subrayando de acuerdo ese es el nombre del juego pues que tenemos que hacer meter los juegos acorde de los nombres de las data bases de marcar de spain como o muy sencillo yo me voy a ir a la carpeta roos y por más carpeta vale y no voy a ir a la carpeta next super graf de super graf bien como podéis ver está vacío vale pues yo tengo que meter los juegos con este nombre a esta carpeta de acuerdo chicos evidentemente esto no es un juego esto no es un juego yo lo voy a renombrar como pues con este nombre copiar y lo voy a renombrar debe decir que pegar voy a tendría este juego lo pasaría a mi carpeta de mes super graf y así sucesivamente con todos los juegos yo voy a hacer este sistema completo completo para que lo veáis para que lo veáis y como podéis ver estoy renombrando el mismo cip vale porque son cinco juegos lo que tiene este sistema y así sucesivamente con todos los juegos ya que eeeh eeeh ya que es que cuando estoy haciendo estas cosas no puedo hablar eeeh porque estoy concentrado si no no lo va a reconocer vamos tiene que llamarse igual que en la data base vale pega ahí los tenemos ya tendríamos todos los juegos seguramente vosotros tenéis vuestros juegos o los descarguéis desde otro lado lo que si se tienen que llamar igual vale este es el modo de hacerlo manualmente y ya podría cerrar todo y debería abrir otra vez la aplicación de hiper más infinito que nos va a hacer esto está ahora haciendo un chequeo y ya nos ha reconocido nuestro nos ha reconocido el sistema nuevo antes nos ponía uno y ahora nos pone dos ya solamente nos quedaría abrir hiper más infiniti y comprobar que se nos ha añadido next super graph correctamente con toda la media y evidentemente pues si le hemos añadido los juegos pues pues tiene todos los juegos lo que os he dicho a mí no me va a funcionar ahora porque yo no son juegos es un archivo zip es un archivo zip entonces no me va a funcionar el juego pero a vosotros si el juego lo metéis correctamente sí que os tiene que funcionar vale chicos así es como se metería un sistema fácilmente 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 así que nada yo con esto ya he terminado el meter sistemas fácilmente a través de Parque de Spain sus ventajas van a ser que lo vamos a intentar dejar todo preparado y todos los sistemas los 207 sistemas que tiene hiper más infiniti vosotros solamente tendréis que localizar las rooms y renombrarlas vale chicos y meterlas o sea es lo único que vais a tener que hacer entonces quiero deciros que es un modo muy facilito y muy rápido de hacer nada solamente deciros que si os ha gustado el vídeo suscribáis a mi canal que activéis la campanita para que me ayuden estos vídeos y que sobre todo sobre todo sobre todo no cambiéis de canal chicos os veo en el siguiente vídeo venga un abrazo chau